Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Marea de pasiones, estaremos viendo que Marcelo y Luisa están detrás de la pista de Ordoñe para esto investigar quién fue que mandó a matar a Alejandro pero vemos que Ordoñe estaría llamando por teléfono a Zahid y le estaría diciendo que él tiene información que si la divulga él pudiera salir perjudicado y es por eso que estaremos viendo que éste estaría chantajeando a Zahid ¿Y a ti qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Marea de pasiones de lunes a viernes por el canal de las estrellas